Miren, cuando refería, ya como se dio en el aire, el tema de que los muchachos estaban de asistente, me refiero es a la cantidad de denuncias y de gente que nos escribe día a día a este espacio pidiendo que se les resuelvan situaciones y que evidentemente las autoridades locales no lo ven, como este caballero que tiene más de un mes o meses solicitando esos abanicos para la fortaleza. Y bombillo que no hay también, porque cuando tú entras en el área donde tú hablas con los internos, tampoco hay bombillo. Ya usted se puede imaginar. Ellos se esfuerzan mucho ahí, el equipo de, que por cierto, escúchame Carolina que te interrumpo, mandarle un saludo que siempre nos ven los muchachos del pabellón de los viejos, en el CCR10 de Vista del Valle, el papito allá en el pabellón de los viejos. Pero ese es un papito del agua, el babulero. Ese es una persona que se encarga de la jardinería y así que para papito y para todos los muchachos que están internos en el CCR, un saludo especial para ustedes. Son fanáticos del programa. A los babuleros saludos no, a los que le cierran el agua a la gente. Mira, saludar en este momento y desearle lo mejor a nuestro amigo Armando Polanco, el doctor Polanco, que sufrió un accidente de motor. Pero está bien en su casa. Hace ya un mes no sabíamos, fuimos a verlo. Vamos a terminar el comentario de Carolina. Muy bien, gracias muchachos. Entonces, en ese sentido, a propósito de denuncias y que nosotros, con esa responsabilidad que le compete a todo el que está al frente de un micrófono, esa responsabilidad social, nos hacemos eco de las diferentes situaciones que tienen los ciudadanos. Y eso es lo que realmente hacen los muchachos, tanto Francia y cada vez que nos llaman de diferentes sectores, escribiéndole a móvil soluciones. Pero eso te dice algo. Y es que te dice que hay un problema de negligencia, de incompetencia, de ineficiencia de las autoridades locales. Porque no es que puedan haber unos que otros problemas. Pero cuando tú tienes tantos problemas de manera sistemática, constante, en un mismo sector, por ejemplo, que aquí lo tengo anotado, de las piantinas, a nosotros nos tienen ese WhatsApp quemado, como dicen los muchachos en la calle. Me encontré al señor, bueno, el nombre siempre nos escribe. Dice él, en la calle Mirador, antes de la quebrada, dice él, antes entraban a la callecita. Dice él, ahora siguen de largo. Dice él, si no se le dan los 50 pesos o algo así, parece que no entran. Entonces, ¿qué te dice eso de esas instituciones? Señores, hay un error. Hay una situación o un problema administrativo. Y no es que nosotros queramos atacar a INAPA o a LOGA, no es que queramos atacar a Siquio, a Móvil Soluciones, o a quienes tienen esa responsabilidad de cumplir con ese error por el cual se les ha puesto, o en el caso de Móvil Soluciones, una adjudicación por la que se le pagan millones de pesos. Señores, el viernes creo que era, o el sábado, había que ver lo sucia que estaba esta ciudad. O sea, feo, o sea, ante la vista, te causaba una situación de incomodidad, porque se supone que tú lo que quieres es ver que tu pueblo, que tus calles, la basura esté recogida. Y si no le ha tocado el momento de recogerla, que esté bien organizada, ciertamente pasa que mucha gente la saca fuera del horario, que está mal. Usted debe de sacar su basura a la hora que le competa. Ahora, también tenemos la realidad de que no pasan los camiones de basura, pero el tema del agua desparramándose, señores, no es posible que nosotros tengamos en San Francisco de Macorís una cantidad de averías que se han presentado aquí. Hay una que tú tienes meses presentándola, hay de un lugar, y vienen los muchachos de Inapa acá, y dicen que sí, que lo van a resolver, y las averías siguen. La gente no se escribe, pero aparentemente no se ven. Aquí hay calles en el centro de la ciudad, que son los llamados bacheos, que se supone que debería de hacer el ayuntamiento, que son unos hoyos, come carro, come motores. Sí, así no es que le dicen, yo he escuchado esa frase. Ella parece que sale a contar los hoyos. No, no, porque es que tú caes en ello y pasas y pasas, y pasas y pasas, pero no solo los carros, los vehículos, los motores y los accidentes que esto puede causar. Entonces, ante todo esto, nosotros, ¿qué resumimos? ¿Qué concluimos? Que realmente las autoridades, y qué pena, qué lamentable, no están haciendo el trabajo que deben de hacer. No están haciendo o cumpliendo con ese compromiso para el cual fueron elegidos o para el cual fueron puestos en sus cargos, señores. Las administraciones, sobre todo las públicas, deben de hacer una buena labor, deben de hacer un trabajo eficiente para que nosotros, ustedes se imaginan que en estos espacios, no solo en esto, me imagino que los demás de San Francisco de Macorís no tuviéramos nosotros que agotar un tiempo tan valioso, hablando del bendito basurero en San Francisco de Macorís, o hablando de una ciudad sucia, o hablando de bacheos, o hablando de que no hay agua, que deberíamos de aprovecharlo en otros temas, que ya deberíamos de tener estos superados. Más educativo, ¿verdad? Total. El tema más positivo para la sociedad. Pero no podemos dejarlo de lado porque es la necesidad básica de los pueblos, de la gente que cada día nos escribe. Entonces, no se trata de la crítica, se trata de que hay que hacer el trabajo. Nosotros destacábamos temas de la limpieza visual que había en San Francisco de Macorís, de los parques. Señores, en la Villa Olímpica, me decía este mismo caballero, que pusieron, el parque estaba oscuro, eran cuatro bombillas, pusieron dos y las otras dos se las dejaron a una encargada, no sé si de junta de vecino, y no la han puesto más nunca. Pero así la limpieza, el mantenimiento de las áreas verdes de San Francisco. Hay que hablar, lamentablemente, aunque a ustedes no les gusten. O sea, a los políticos.